Estamos en el panel Demócratas vs. Republicano y ya están con nosotros el licenciado Michael Corona. Bienvenido. Gracias, Isa. Buenas tardes a ti. Buenas tardes al licenciado Batista. Y buenas tardes a los Radio Escucha de Bodínken Radio. Así es, y le damos la bienvenida al licenciado Steven Batista que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy. Gracias por decir presente. Gracias a ustedes. Gracias por invitar nuevamente. Gracias a todos los que están sintonizando. Obviamente sin el público no tuviésemos programa. Así es, y yo tengo que hacer una mención que no sabía que nuestro amigo y panelista Miguel Hernández Viboni había perdido a su mamá. Y ayer estaba en todo ese proceso de darle cristianas sepulturas. Así que desde aquí sabes que mi corazón está contigo y hoy le escribí y hablamos. Y obviamente yo sé que es un golpe fuerte, pero vamos a ver, porque de un golpe así cuando uno pierde a su progenitor no es nada fácil. Vamos al tema. Tenemos tres temas. Yo quiero hablar de la visita de Joe Biden desde el punto de vista que los panelistas quieren hablar. Estamos hablando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mediático, de todos los ángulos habidos y por haber. Igualmente sobre el tema de la long-term election en el 2022, que son ahora en noviembre y sobre el proyecto de la Cámara, el 9383, el HR 9383. Vamos a hablar de todo eso. Así que comenzamos con la visita de Biden. Y yo sé que obviamente en esta ocasión eso de los porcentados que nuestros panelistas no van a estar de acuerdo con el tema de la visita. Pero para eso estamos, para escucharlos y ver cuál es su análisis. Vamos a comenzar con el licenciado Steven Batista. Desde el punto de que quieras arrancar, ¿cómo ves la visita de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos? Gracias por darme la batuta. Yo creo que la visita de cualquier presidente del momento, obviamente esto tocó ahora a Joe Biden en el 2017 cuando fue María a quien le tocó fue Trump. Y era el deber de Trump en aquel momento y es el deber de Biden ahora también, porque nosotros somos ciudadanos americanos. Al final del día, él tiene que ver también por nuestra seguridad, nuestra salud, que ver qué fue lo que ocurrió, que experimente de primera mano. No obviamente no es el evento atmosférico, sino lo que están sufriendo los puertorriqueños para entonces poder dar las directrices y las órdenes. Mira, en Puerto Rico hace falta esto, hace falta lo otro, de cuánto dinero de verdad se necesita. En el aspecto como líder, yo pienso, mira, de la misma manera que puedo decir que en el 2017 Trump lo hizo bien, por lo menos el llegar a Puerto Rico. Lo que hizo en Puerto Rico, pues digamos que no fue lo mejor en términos mediáticos, pero lo que hizo Joe Biden era desesperarse de un líder verdadero. Yo entiendo que lo hizo bien. Al respecto del dinero que prometió que iba a enviar para la reestructuración del sistema eléctrico, por lo menos eso fue lo que dijo. Yo espero que no solamente cumpla, sino que cuando el dinero llegue, se utilice. Pero ya obviamente esa parte sería algo más local. Yo sé que él visitó áreas afectadas, que por eso fue que él llegó por el sur. Porque la parte más importante, obviamente él pudo haber llegado a Isla Grande o pudo haber llegado a Luis Muñoz Marín, pero decidió llegar al sur porque fue el área más afectada en Puerto Rico. O sea, en términos mediáticos, que es lo que lamentablemente mucha gente critica, pues obviamente llegó para la foto, llegó para esto. Pero la realidad es lo que tenía que hacer. Ahora, en términos de con las personas que se reunió, obviamente no se puede reunir con los 3.2 millones de residentes que están en la isla, ni puede reunirse con todo el mundo que sufrió. Pero entiendo que el llegar y reunirse con, bueno, las visitas que hizo, para ser más específicos, lo hizo adecuadamente y por lo menos no lució el ridículo como el presidente anterior cuando vino aquí para María. Que yo creo que esa fue la parte más importante, que es el no lucir como un ridículo y demostrarle al pueblo puertorriqueño que está con él. Vamos con el licenciado Michael Corona. Antes que nada, quiero aclarar a los radioscuchos que estoy usando un hotspot porque no tengo sistema de wifi en mi casa. Quiero empezar enviando mis condolencias al licenciado Miguel Hernández de Pibón por la muerte de su señora madre. Una situación que entristece a cualquier ser humano y quiero enviarle un abrazo a él, a su familia y desearle mucha fortaleza. Yo me enteré ahora mismo qué pasó, así que quería mencionar eso, que siempre lo aprecio y él lo sabe. Así que lo mejor para él, tú sabes. En relación a este asunto de la visita de Joe Biden, esto fue una visita puramente a la política. Joe Biden hizo el ridículo completo en la visita. El partido demócrata, tuvo dos horas, vino aquí para apoyar la campaña de la demócrata congresista de Nueva York, Nidia Velasco. Para eso fue que él vino aquí. Él no vino aquí por Puerto Rico, él no vino aquí por los huracanes. Él no vino aquí porque estaba preocupado con cárcel a un mes y medio. No, un mes del midterm y él sabe que el partido demócrata va a perder los dos escaños del Congreso y él está hablándole no al puertorriqueño que vive aquí, que no vota poder y no puede votar poder, sino a la comunidad puertorriqueña, cinco millones de habitantes que viven en Estados Unidos. Y ese es el mensaje de él hacia ellos. Y obviamente cuando él llegó estaba claro que quien controla la agenda aquí es los liberales de izquierda demócrata que dicen que están en la diáspora, que no es otra cosa que están viviendo en los estados. Muy independentistas ellos, muy nacionalistas, pero ninguno viene acá a pelear por Puerto Rico. Eso es lo que está detrás de esto. Él llegó aquí, tuvo un par de horas, balbuceó un poco, como él siempre hace. Dijo que Puerto Rico, cuando él estaba en el Comité Judicial del Senado, él se acuerda porque Puerto Rico está en el mismo circuito de apelaciones que su estado Delaware, tercer circuito. Pequeño problema que Puerto Rico está en el primer circuito desde hace más de un siglo en Boston. No supo en sí elaborar gran cosa en términos de mensaje. Dijo que iba a firmar un dinero de 60 millones de dólares y básicamente hizo los gestos vacíos que por lo general él hace, siguiendo el libreto. Y se marchó un par de horas. Él no recorrió mucho, él cogió Ponce porque me imagino que los agentes de campaña le dijeron que era el área más afectada en términos de falta de luz. Pero una vez más quedó demostrado que el Partido Demócrata tiene dos componentes. El liderato del PNP, por un lado, y el liderato del Partido Popular. Y quien estaba manejando y quien tiene el oído del presidente Biden, en este caso, es el Partido Popular dentro del Partido Demócrata. Así que para los que se creen que la estadidad va a conseguirse a través de un partido que está dominado por el Partido Popular, pues es un iluso. También, el tema que no se habla, es que estamos ya a 4 de octubre. Al día de hoy, nadie del liderato del PNP ni del Partido Demócrata ni los populares le ha dicho a Puerto Rico qué pasó con el proyecto de plebiscito. Que anunciaron con tanto un biplatillo en junio de este año. Y entiendo que ya se colgó. Faltan 30 días. Y seguro que no va a pasar la Cámara. Y ciertamente no va a pasar el Senado. Así que queda como otro gesto vacío. De una administración demócrata. Que domina en Puerto Rico. A través de la administración de Pedro Piel Luiz. A través de Dalmau. En el Senado. Este Tatito Hernández en la Cámara. Y que domina en los Estados Unidos ambas cámaras congresionales. Y también el presidente de los Estados Unidos. Y toda esa combinación de demócratas no producen un proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado. Es un fracaso total. Ellos no quieren hablar del asunto. Porque han tomado el pelo a la gente en Puerto Rico. Y esa visita de ayer dio vergüenza. Ni se mezcló con la gente. Ni se juntó con la gente. Como hizo el presidente Trump cuando vino aquí. Que se confundió con la gente. Que habló con ellos. Él estuvo a distancia con su pudócrata. Se montó en su avión. Y arrancó de aquí. Y nada hizo por Puerto Rico. Ni le importa tampoco. No le importa porque nosotros no votamos por él. Esa es la situación. El tema del estatus está ligado también a esta visita. Precisamente porque esa ha sido la discordia. O sea, lo que hemos escuchado en los últimos meses es que los republicanos no quieren a Puerto Rico. Que los republicanos no respaldan los tres proyectos que se han radicado. Y que han sido lo peor que ha pasado, ¿verdad? Que los republicanos son una desgracia, etcétera, etcétera y más, etcétera. Pero entonces el pueblo conservador lo que dice y que ha pasado con los demócratas, que es lo que está planteando, que ahora mismo los demócratas están en mayoría. Y de hecho, Alexandra Ocasio-Cortez no solamente se retiró del proyecto, sino que se llevó a 23 con ella. Yo vamos entonces a pasar este tema. Bueno, Steven, ¿cómo ves la situación? Porque obviamente sabemos que esto es un tema político y pues los estadistas están divididos en esa situación. Pero vemos, hay unos 5.000 delegados extendidos que dicen que están consiguiendo votos y que están consiguiendo respaldo de congresistas y aseguran que se va a pasar el proyecto, pero el tiempo se está acabando. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, mira, aquí yo voy a hablar, obviamente, yo creo en el Partido Demócrata, no en todos los líderes, porque la realidad es que, lamentablemente, para bien o para mal, el Partido Demócrata tiene demasiadas personas con demasiados ideales que a veces confligen, y yo lo acepto. A diferencia de otros demócratas, yo puedo aceptar eso. El proyecto, hay una alta probabilidad de que el señor Fernando, tiene razón, esté muerto, o los proyectos. Y, digamos, no llega a votación, o de llegar a votación se cuelgue. Eso es bien posible. Pero la realidad es que yo tampoco veo a los republicanos haciendo algo para la estadidad. Y es muy lamentable que estemos aquí, dos puertorriqueños, dos estadistas, que queremos la estadidad para Puerto Rico, que es verdad, que lo queremos por diferentes caminos, pero en vez de unificarnos, porque yo no tengo ningún problema en trabajar con un republicano, yo quiero dejar eso bien claro. Yo podría tener mente demócrata, pero al final del día, yo creo que si queremos unificarnos de verdad a los Estados Unidos permanentemente, debemos trabajar en conjunto. Y lamentablemente, los egos, tanto de los políticos, de los ayudantes de los políticos, de personas que dicen que quieren la estadidad, no nos ayudan. Y esa es la realidad. Este proyecto, yo pienso, mira, la realidad es que hacerlo en estos próximos 30 días, o bueno, en verdad no son 30 días, porque no juramentan hasta el 2 de enero. Vamos a hacer, vamos también a ser francos. Darles fast pace a estos próximos 60 días, por decirte, la realidad es que no viene bien. Y posiblemente no pase, porque le harán enmiendas, y va a estar yendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y cuando llegue el 2 de enero, posiblemente no llegue a nada. La realidad es que tenemos que unificarnos, tanto los demócratas como los republicanos, y evadir esto de los egos, dejarlos a un lado. Si de verdad queremos ser permanentemente parte de los Estados Unidos, tenemos que dejarse a un lado. Que el proyecto posiblemente vaya a fracasar, claro. Que Alexandra Ocasio-Cortez, que yo te soy bien honesta, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con ella, pero ella es la realidad, aunque pertenezca al partido demócrata. Pero si tú no nos quieres ayudar a nosotros como puertorriqueños, como ella se pinta ser, es que al final del día, con el mayor de los respetos a todos los puertorriqueños que nacen, como he dicho, hijos de puertorriqueños que nacen allá, ella no ha vivido aquí, ella no se quedó como yo, yo tengo 36 años, y yo me he quedado aquí, yo tengo dos títulos, en cualquier momento me puedo ir de Puerto Rico, pero prefiero quedarme aquí. Y estoy por mi cuenta. El que venga alguien de afuera, que aunque tenga sangre burica, me venga a decir a mí que yo tengo que hacer lo que ellos digan, tampoco va a funcionar de esa manera. Ahora, yo les digo a mis hermanos, o mis amigos republicanos, unifíquense con nosotros, mira, vamos a tener obviamente nuestras diferencias en la política pública de otras cosas, pero para este tema, al final del día, hay que unificarnos, y no me digan más, y esto lo tengo que ser muy honesto, no es licenciado porque él no me lo ha dicho a mí, pero yo escucho republicanos, ¿cómo me dicen a mí? No, es que ustedes los demócratas, ustedes los demócratas, olvídate de eso, ¿tú quieres ir a la estadidad? Unifícate conmigo, ¿tú quieres ser la cara? Pues ser la cara, a mí no me importa quién traiga la estadidad, con toda honestidad, si lo hace un republicano, pues te lo voy a aplaudir, y te voy a abrazar, y te lo voy a agradecer, y si un demócrata lo hace, hermano, para, no puedo decir la palabra, pero para en los egos, la realidad es que tienen que parar con estos egos tan grandiosos. Licenciado, para escuchar a Corona, el problema que yo veo en todo esto es que en los últimos años, el liderato estadista, PNP, Partido Novo Progresista, es demócrata, entonces lo que siempre le piden a los republicanos es que estedan, que se conformen, que se callen, pero, pero, el liderato del PNP no los trata con respeto, ¿por qué? Porque le quiere imponer por la cocina, por la puerta de atrás, por la puerta del frente, la política demócrata en todo, pero entonces, si tienes en tu casa a demócratas y republicanos, y tú les pides el voto y les pides el respaldo, tienes que respaldarlo a los dos, y tienes que tratarlo con respeto, entonces cuando los republicanos, los conservadores, ven que el gobernador y su liderato van a Estados Unidos a estar con el wishy-wishy con los demócratas, a estar haciendo campaña con los demócratas, a imponerte las políticas demócratas desde que te levantas hasta que te acuestas, es muy difícil lograr esa palabra que tú dices de que rompan los egos y vamos a estar trabajando en equipo, o sea, el primero que debe ponerse eso en la mente es el gobernador y tratar con respeto a los conservadores para que ellos no se le sigan yendo, ¿por qué? Porque en el último plebiscito se vio que 220 mil, me parece que fue más o menos, votaron a favor de esta idea, pero no votaron por él, y no es que no quieran ser el PNP o que no sean estadistas, son estadistas molestos, algo está pasando y no han sabido controlar y calmar esa situación. Bueno, yo por lo menos te puedo decir lo siguiente respecto al gobernador. Hay muchas personas que yo te aseguro que brincaron líneas a partidos como Victoria Ciudadana, como el Proyecto Dignidad, porque el Proyecto Dignidad, al final del día, yo desde mi punto de vista, se van más al área conservadora, pero yo me atrevo a decir que hay un montón de estadistas ahí, y esa es la realidad, igual que en el momento de Victoria Ciudadana, que ellos no dicen que ellos quieren independencia en el Estado, ellos dicen que nosotros queremos por el pueblo. Pero estoy seguro que personas se fueron de los partidos tradicionales, por el punto de que están molestos, porque dicen, me promete, me promete, y no me cumple. Ahora, la realidad es que los PNP, conservadores y republicanos que votaron por Pedro Pierlisi, sabían que eran demócratas, y yo puedo entender, pero así es como funciona la democracia. Ejemplo, digamos que ahora mismo, en Puerto Rico es estadista, queremos quebrear con eso, fuese un Estado, queremos quebrear con esa situación. Ahora, en el PNP, cuando Luis Fortunio fue gobernador, hubo demócratas, yo como demócrata voté por Luis Fortunio, y significaba que no lo iba a apoyar. Pues no, si me va a traer, si hubiese, en teoría, me hubiese traído la estadidad, y era lo que yo quería, pues ¿por qué voy a escoger a una persona que no está alineado a las, por lo menos a las cosas básicas y principios míos? Pues no, no puedes creerlo de las dos maneras, a los republicanos me refiero. Michael Corona, y como sé que queda poco tiempo, en el próximo turno, continúas. Adelante. Yo estoy claro de que aquí no va a llegar la estadía, a menos que haya un apoyo tanto del Partido Republicano en Estados Unidos con el Partido Demócrata. Yo no tengo problema con eso. El problema es que el liderato del PNP es un liderato monolítico, desde el punto de vista que es exclusivamente demócrata, liberal, y liberal de izquierda, y no tiene a nadie. O sea, el PNP no tiene un solo líder conservador, no tiene ninguno, ideológicamente no tiene ninguno, porque yo los escucho todos los días, y todos suenan igual de demócrata, incluyendo Jennifer González. Y Jennifer González ha dicho abiertamente que ella repudia a Trump, y que ella apoya a candidatos demócrata en Estados Unidos. O sea, que están todos de un lado. Entonces, ideológicamente imponen la agenda demócrata aquí, de perspectiva de género, de todas las cosas que ellos se pasan poniendo leyes de emergencia, y actúan como un gobierno demócrata. Y entonces vienen, y cuando tienen problemas, pues rápido se vayan, y los republicanos tienen la culpa en Puerto Rico. El Partido Republicano de Puerto Rico tiene una serie de crisis que ya yo he elaborado muchas veces, pero lo cierto es que no está incluido dentro del PNP. Y con el PNP, el liderato del PNP no quiere a los republicanos, pues si no somos buenos para querernos, mientras están gobernando aquí e implantando políticas públicas, pues no vengan a pedir apoyo cuando no das el apoyo y tú tienes el poder. Ese es el problema aquí. El proyecto del plebiscito tiene otro problema, que es un problema, y con esto termino, por eso tenemos que ir a la pausa y continúo luego. El proyecto del plebiscito tiene un problema grave. Pues nosotros no necesitamos un proyecto del plebiscito ya. Nosotros necesitamos un proyecto de admisión como Estado Federado de la Unión. Y esto es una pérdida de tiempo. Y con toda y la mayoría demócrata nos han tomado el pelo y no han hecho nada. Lo que hacen es hablar. Y yo lo sigo en el próximo tiempo. Regresamos en breve, amigos. Esto es Demócratas y Republicanos. Con el licenciado Michael Corona y el licenciado Stephen Batista. Pausamos. Esto es Por Inca en Radio. Y regresamos a directo al punto. Soy Ana Díaz Cortés. La verdad que los radioescuchas son la changa maximina. Como dicen por ahí, ustedes son bravos. Aquí Luz Carmona me dice a Jennifer Colón. La ignoraron. Luz Berrío le dice al licenciado Batista que debería salirse de las filas del Partido Demócrata porque ya salieron del clóset, son socialistas y que él no es socialista. Le dice que se cambie. Ahí Ada Wilda Martínez, 32% no quieren al dictador demócrata comunista que está en la fortaleza. José Serra dice para mí Fortunio y Pierluisi que hicieron los proyectos de estatus. Déjame ver qué más que dice. Básicamente que dice que son lo mismo. Y así algunos que dicen que han votado por ellos, que Fortunio es Rino igual que Jennifer. Y uno le pide por aquí, deja ver, que al licenciado Corona que se tire a la política. Otros hablan de Let's Go Brando, Ramón Torres, así están. O sea, ellos están muy atentos a lo que se está hablando. Y pues, imagínate que ven así tan ecuánime y tan serio y formal a Steven Batista que le dicen que usted no pertenece a ese partido. Ay, padre. Vamos con el turno de Corona para que pueda terminar su turno. Sí, con relación a este asunto, yo creo que para redondear lo de la visita, creo que los grandes ganadores de la visita fue los partidos demócrata, los políticos del partido demócrata en Estados Unidos, no en Puerto Rico. Y las empresas Ferrer Ángel, que lograron acaparar la mitad de la visita del presidente en un golpe magistral de parte de Ferrer Ángel, que no son estadistas. Son populares y socialistas e independentistas, pero ellos no son ni la sombra de don Luis Ferrer. Ellos son ahora mismo, pues, populares. Y ellos lograron acaparar si tienen poder. Con relación al proyecto de plebiscito, pues obviamente un proyecto que no es suficiente. Porque el PNP se fue, el liderato del PNP, no el PNP en sí, sino el liderato del PNP se fue con la idea de que ellos no necesitaban a más nadie, ni a los republicanos ni a los conservadores, para ellos aprobar este proyecto. Y ellos se fueron solos, y se fueron solos conscientemente y a propósito. No lo hicieron por equivocación. Y entendieron que ellos vieron que estaban dominadas las cámaras, y ellos entendían que podían llevarlo adelante, y ellos lo echaron adelante ellos solitos. Y fracasaron, y ahora están diciendo, pues, vamos a unirnos y todo eso. El problema básico, y con esto redondeo mi pensamiento, con el liderato político de Puerto Rico, y el liderato demócrata de Puerto Rico en particular, es que la visión de ellos de Estados Unidos es una enorme vaca lechera que ellos quieren ordeñar todos los días. El liderato del PNP y del Partido Popular ven las visitas de los presidentes como una oportunidad de pedir chao. No lo ven como una oportunidad de conocer más de Estados Unidos, asumir responsabilidades, cuadrar el presupuesto, ser responsables, tener ley y orden. No lo ven así. Lo ven como que a los americanos llegaron, vamos a sacarle los chavos. Y esa mentalidad de mantengo, si sigue, no va a lograr nunca la estadía. Algunos decían que por qué no se hablaba del voto presidencial. A otros, de que por qué no se le tocó el tema del estatus. No importa a lo que él viniera a ayudar, que se le debió hablar directamente. ¿Qué piensa Steven Batista? ¿Cree que cualquier oportunidad hubiera sido buena para tocar el tema del estatus? ¿Cómo lo ves? Hay tantas cosas que dijeron, que tanto el licenciado Corona como los comentaristas, los oyentes que describieron. Mira, al respecto del estatus al presidente, el presidente, como todos los presidentes anteriores, todos los presidentes, si vamos a mirar, tenemos grabaciones de todos los presidentes, por lo menos hasta Reagan, que dicen que a poner la estadía para Puerto Rico. Pero de decirlo a la actuación, son dos cosas totalmente diferentes. Mira, puede ser un republicano o un demócrata y eso es irrelevante. Al final del día, el presidente Biden vino porque vio que el pueblo muertorriqueño, que ciudadanos americanos necesitaban que un líder estuviera aquí y viera lo que estaba pasando para ver de qué manera nos puede ayudar. Ah, que estuvo una hora, dos horas, tres horas, cinco horas. El tiempo es irrelevante. El hombre tiene que correr 50 estados y seis territorios. Tiene que estar pendiente. Entonces, que le pidamos que porque te molesta que estuvo cuatro o cinco horas y no estuvo una semana y estás molesto por eso. Yo puedo criticar a Trump por haber hecho lo mismo y tirar papel de toile o papel toalla. Por favor, de verdad esas cosas. Entonces, que me digan a mí que yo soy socialista o que digan que los demócratas son socialistas. Mira, vivimos. A mí me encanta, para aclararlo, para que puedan entender por qué es que yo me emociono por esto. Yo soy profesor de filosofía y sociología en la Universidad de Sagrado Corazón y en la Gémino. Y la gente claramente no sabe lo que significa ser socialista. Si se quieren entender, ustedes viven en un país mitad socialista. Y si no me creen, ¿qué es la policía? ¿Qué es la tarjeta de la familia? ¿Qué es la tarjeta de la salud? Por favor. También. Por eso que le gusta, la gente siempre tiene la mano estirada. Y yo puedo entender eso, porque son personas necesitadas. Yo no necesito esas ayudas. Ahora, hay personas que sí lo necesitan. Ahora, a mí me encanta como los conservadores critican tanto y usan la palabra los liberalistas esto, los liberalistas lo otro. La palabra liberal, si ustedes la buscan en el diccionario, significa una persona que tiene la mente abierta para evolucionar cuando las cosas no están funcionando. Los conservadores, lo único que han hecho es meterle la mano y el pie y oponerse a todas las cosas que los liberalistas han dicho que queremos. ¿Cómo? De hecho, para que las mujeres voten. Yo recuerdo con las políticas de Biden, de todas las cosas que se ven más socialistas comunistas que del Partido Demócrata original, de cómo se conocía el Partido Demócrata. Te pregunto. Es que ser comunista significa que el Estado va a ser dueño de todo. Y Biden no está diciendo eso. Biden está diciendo que el ciudadano común, o mejor dicho, común no, el que no tiene los recursos, pues se le van a brindar para que puede echar para adelante, pero se le tiene que brindar. Porque aquí en Puerto Rico, obviamente, la gente no lo ve tan grande como en los Estados Unidos, pero la realidad es que aquí, si miramos el sistema de educación, es un asco. El sistema de educación es público. En Puerto Rico yo tengo estudiantes que todavía no me saben escribir y están a nivel universitario, que estudiaron en escuelas privadas públicas. Entonces, que me vengan a decir a mí... ¿Qué? Lamentablemente. Eso que me vengan a decir a mí que... No, porque es que Biden no quiere que el gobierno sea el dueño de todo. Biden es lo único, igual que los demócratas. Cuando él impuso que si no tenían los baños donde las nenes y los nenes pudieran entrar, le quitaba los fondos federales para los comedores. A mí eso me impresionó. Y eso fue una orden del gobierno, de su gobierno. A mí, y hay otras cosas que ha hecho que... Por eso te digo, soslayadamente hay ciertas cosas que uno dice, este no es el Estados Unidos que nosotros conocemos, por lo menos yo. Bueno, claro. Y ahí yo puedo comentar, por lo menos yo soy de la filosofía. Ya, digamos, yo soy demócrata, pero yo soy de centro, digamos. Porque hay cosas que yo sé que no están bien. Yo pienso que en ese tema en específico, porque tampoco podemos tirar todo y decir que todos son iguales. En ese tema que acabas de decir, yo considero que son los padres quienes deben educar a sus niños. Que no se le puede obligar a una persona a que sabes que si tú no piensas como yo... Porque entonces ahí entras en el error que para mí cometen muchos republicanos, que si tú no piensas como yo, pues entonces están mal. Ahí va a ir en error. Yo te lo puedo aceptar. Yo como demócrata, como ser humano, te puedo decir que está mal. Que al final del día esa orden estuvo mal. Ahora, cuando el gobierno federal habla de vamos a ayudar a estas comunidades pobres para que salgan adelante, que esto no es que vamos a entregarle este dinero para siempre. Esto es para que se puedan levantar y luego poder quitarle esa ayuda para que ellos continúen. El problema de los conservadores es que no quieren ayudar a nadie y entienden que si yo lo hago, todo el mundo lo puede hacer. Pero qué casualidad que cada vez que un presidente demócrata sube, cuando digo subo, sube al poder, es quien termina mejorando la economía. Porque si vamos de los ochentas para acá, lo que fue Reagan y el primer presidente Bush, ellos pusieron la economía por el piso y tuvo que Clinton venir a ayudar. De nuevo, en el 2000 al 2008 vino Bush, este hijo, y lo que hizo fue un desmadre con la economía. Y si no llegaba a venir Obama, no hubiésemos tenido. O sea, ahora vino Trump y al final del día todo el mundo quiere criticar a Biden. Y a mí me encanta que no entiendo cómo los demócratas no estudiar la economía, parece ser. Que la inflación, es verdad, la inflación ocurrió por Biden, pero tuvimos dos años, o mejor dicho, un año completo del presidente Trump imprimiendo dinero a lo loco, que es lo que creó la inflación de hoy en día. Que obviamente esta inflación también tiene que entenderlo. Esto no es Estados Unidos, vayan a Europa, a países del primer mundo, que están en una inflación de un 8 o un 10 por ciento, están a 15 por ciento, 16 por ciento. O sea, culpar a Biden era muy ridículo. Están en el mundo globalista y están inventando ciertas cosas que los tienen a todos así. Por eso es que muchos primeros ministros están cayendo, como el de Italia, el que tuvo que renunciar allá en Inglaterra. Hay dos o tres más, el de Holanda está en remojo, el de Canadá está en remojo. ¿Qué nos dice el licenciado Michael Corón? Bueno, yo voy a empezar por decir que yo nunca uso la palabra de libertad para los demócratas. Los demócratas son de izquierda, son socialistas. Yo no uso la palabra libertad porque yo sé el significado de la palabra de libertad. Y ellos no son libertades. Ellos son gente socialista, de izquierda. Ellos creen en el mantengo. Ellos creen que la gente no debe trabajar y depender del gobierno. Y es una política consciente de ellos. No es un accidente. No es que te voy a ayudar un ratito para que tú levantes. No, que te quedes ahí y ni busques empleo ni te eduques. Esa es la filosofía demócrata. Ellos creen en más impuestos para la gente, la gente de clase media. ¿Para qué? Para ellos gastarle el dinero. Ellos creen en una sociedad guerrerista. Ahora mismo en Ucrania, ellos le han pagado a Ucrania lo que no le han pagado ni a Florida ni a Puerto Rico en los daños del huracán. Ellos se están entregando dinero porque los contratistas de ellos están haciendo billones de dólares en Ucrania. Y ellos se lo están guisando porque ellos son un partido guerrerista. Ellos entran y ellos quieren formar guerras en todas partes. Son un partido que cree en eliminar a la policía como fuerza. Y ellos lo han dicho abiertamente. Aunque lo están negando ahora por cuestiones políticas en estos momentos. Ellos se montaron en el carrito de que hay que quitarle el difón de policía, que quitarle el poder. Y hay que mandar trabajadores sociales allí a atender los asesinatos. Y todas esas ridiculeces las dijeron. Y están en sí, están en video. Ahora lo están negando, pero ellos ya lo dijeron. Lo que pasa es que ellos saben que ya la gente repudia eso. Ellos son un partido que cree en la perspectiva de género. Ellos creen que las relaciones homosexuales y de personas trans que entienden que porque se operan ya cambian de sexo. Es una cosa positiva, buena. Y que los niños deben, los niños que todavía no entraron ni en pubertad, deben entrar en eso. Ellos creen en que la frontera debe estar abierta. Que todas las personas indocumentadas entren porque ellos entienden que esa gente va a votar por ellos. Todas estas son políticas conscientes. Ninguna de las cuales mencionó, obviamente, el licenciado Batista, porque estamos hablando de otra cosa. En cuanto a que si cada vez que se sepan los demócratas, la economía está mejor. Mira, el mejor ejemplo, el Exhibit 1, es este presidente. La expresión de la gasolina está por las nubes. El suplido de comida no sirve. Tienen una inflación fuera de control. Siguen gastando dinero a dos manos porque ellos lo que hacen es gastar dinero para quedarse con el apoyo de la gente. Y siempre que llegan al poder son un desastre. Se olvidan que cuando estuvo Obama en su primer término, Obama entregó millones de dólares a los bancos para tratar, para salvarlo. ¿De dónde salieron los billones de dólares? Salió el contribuyente americano. ¿Por qué? Porque el sistema se cayó. ¿Y cómo resuelve un demócrata caerse el sistema? Le meten dinero, no solamente a la gente que ellos quieren mantener dependiente, sino a los multimillonarios que los apoyan a ellos también. Porque ellos dicen que son el partido del pequeño. No lo son, son el partido de la gran desgracia. Perdona que te interrumpa. Ahora mismo en la inflación, la gente lo que está diciendo es que es por la pandemia y que Biden no tiene la culpa. ¿Cuál es la opinión de Corona? Bueno, yo, el Partido Republicano está claro en que lo de la pandemia y lo de estar gastando dinero y cerrar la economía fue un error. Los demócrata, si los deja, están 15 años con la pandemia. Porque eso, y el mejor ejemplo es el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico se quedó con las restricciones de la pandemia porque seguían llegando los fondos federales. No hacen más que Biden decir que se acabaron los fondos federales, ya ellos quítense las mascarillas, todo el mundo libre, no hay que presentar tarjetas de vacunas. No porque están preocupados por la salud, sino porque no le están entrando el dinero federal. Y esa filosofía, el mejor ejemplo de lo que es un gobierno demócrata, es el gobierno de Puerto Rico. Es el gobierno perfecto para un demócrata. Le encanta pedir dinero, no crean infraestructura, no crean empresarios. Ellos lo que quieren es seguir pidiendo dinero con la mano extendida. Ese es el partido demócrata. Cuando hablas sobre eso, sí, voy contigo, Steven. Me recuerdo también el asunto de los residenciales públicos, que se decía que esto era un lugar temporero para que entonces la gente fuera transicionando, consiguieran trabajo y se fueran mudando. Y lo que hemos hecho ahí es generaciones, tres o cuatro generaciones de los hijos, de los hijos, de los nietos que se quedan ahí y no han podido salir. E inclusive cuando consiguen trabajo, muchas veces renuncian a los trabajos porque rápido los ponen a pagar, obviamente, apartamento, le ponen a pagar luz, agua y demás. Y como ellos quieren cero en todo y recibir los cupones, pues entonces han renunciado a sus trabajos, que me lo han dicho a mí. Personas que hacen las uñas o personas que trabajan como mecánicos de otras áreas han dicho, espérate, como yo no quiero perder mi apartamento en el residencial, pues yo renuncio a los trabajos. Pero vamos con Steven Batista, tu reacción a lo que haya hablado Corona y cualquier otro tema. Número uno, ningún demócrata quiere la frontera abierta. Yo como demócrata puedo decir que ninguna frontera, ni la aérea, ni la de tierra, ni la marítima, la quiere abierta. Yo no quiero que entre nada a mi casa, como digo mi casa, sea Puerto Rico o los Estados Unidos, que le pueda traer peligro a sus ciudadanos o algún tipo de emergencia de salud innecesaria. A respecto de la perspectiva de género, mezclaste cosas, porque perspectiva de género, número uno, se trata de la comprensión del ser humano y respetar al ser humano. Ahora, en eso yo estoy a favor, en lo que yo sí estoy en contra, es decirle a niños, que lo digo ahorita y lo voy a dejar claro ahora, decirle a niños que todo esto está bien. No, 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 eso le pertenece a los papás y cuando lleguen a la adultez, hacerlo. Ah, que hayan líderes demócratas que quieran hacer eso, no me compares ni me juntes a ellos. Desde ya te lo digo. Al igual, ¿qué puedo decir? A llevar eso. Y yo sé que tú no estás de acuerdo, lo acabas de decir, pero es peligrosísimo. Claro, y por eso es que estoy en contra. Al igual que yo decir que todos los republicanos son iguales. Y eso es falso. Vamos para aclarar eso. Segundo, la economía, vamos a hablar de economía porque eso me encanta. La economía, cuando dijiste que Obama le dio el dinero, yo decía, espérate, yo recuerdo, porque aunque yo sea bastante joven, yo recuerdo que fue en octubre del 2008, un mes antes de las elecciones. En el 2008 quien era presidente era Bush. Y efectivamente, para decirte más, octubre 3 del 2008, Bush firmó 700 billones de dólares para que los bancos tuvieran. No fue Obama. Obama, de un 14% de desempleo, lo bajó a 4%. Obama le dio plan médico, o no plan médico, sino seguro médico, a sobre 20 millones de ciudadanos americanos. Obama subió la economía más de un 50% de lo que estaba en el 2008 a cuando dejó la presidencia. Cuando Trump entra, él tenía y corrió con todo eso hasta el 2018. De momento, el acta eliminando los impuestos a los súper ricos, que es de donde se saca el dinero de los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Imprimió un montón de dinero porque Biden dijo, espérate, esto no puede ser así. Tú mismo lo dijiste, licenciado. Usted mismo lo dijo. Biden dijo, espérate, no puedo seguir imprimiendo dinero porque si no la economía se va a estancar. Entonces, van a culpar a que Biden fue el que subió la gasolina, pero cuando vengamos en diciembre y me vas a invitar a enero, cuando la gasolina esté en menos de 3 dólares el galón, cada uno está en 5 y pico. Ah, eso no fue gracias a Biden. Porque lo vas a culpar por subirlo a 5 y pico, pero cuando vas a 3 y pico, no, eso no fue él. Eso fue otra cosa que hicimos porque los midterms supuestamente ganamos. Que los midterms, te lo adelanto, posiblemente los republicanos ganen la Cámara de Representantes, pero yo te aseguro que los republicanos no van a ganar el Senado. Ah, que posiblemente se quede 51-49, pero como quieren los demócratas van a tener el control. So, decir al pueblo puertorriqueño, a todos los que nos están escuchando por internet, que los demócratas lo que hacen es cosas nefastas para el pueblo americano, es faltarle a la verdad. La realidad es que los demócratas no son perfectos ni los republicanos. Pero cuando un demócrata está en poder y la historia está ahí, los datos, no me lo invento yo, la economía mejora, los trabajos suben, el desempleo baja. Ah, que queremos hablar de Puerto Rico, el mantengo de Puerto Rico, pues vamos a hablar de los 50 estados. Y da la casualidad que de los 50 estados, la pobreza en 33 de ellos, de 33 estados, 32 son republicanos y uno demócrata. Y está número 31. Y los demás, que son demócratas, que son los mejores que tienen economía. No me vendan a mí el sueño republicano y conservador, que es lo que nos lleva a la gloria cuando al final del día, para los derechos de las mujeres, que lo dio un presidente demócrata. El seguro social, Medicare, Medicaid, el derecho de los negros a que votaran, derechos civiles, derechos para que personas menores de 25 años votaran, la comunidad LGBTTQ tuviese el derecho, punto, legalmente, no estoy hablando de metérselo a la gente, legalmente tengan el derecho a ser iguales. Y me están hablando a mí que todo es solución demócrata, pero el Partido Republicano es el mejor. No, por favor, no me falte de respeto. Vamos a ver. Dos minutos. Yo no sé qué estaba escuchando, licenciado Batista. Yo no dije ni que el Partido Republicano es mejor, porque yo no hablo así. Segundo, yo no dije que yo estaba de acuerdo que Biden no había gastado, porque Biden ha gastado a dos manos. Así que yo nunca he dicho eso. Yo reitero que aunque está joven el licenciado, no se acuerda que en el 2009 y el 2010 fue el bailout multimillonario de Obama a los bancos. No fue en el 2008, fue en el 2009 y en el 2010. Tampoco quiere entrar en la cuestión de que los estados más prósperos de Estados Unidos ahora son demócratas. La imaginación del licenciado Batista nada más debe ser, porque los estados más fuertes económicamente son Florida, Texas y los estados que abrieron el encierro de COVID inmediatamente. Y los estados que peor están económicamente son California, que lo que tiene es apagones constantes. Tiene un revolú político. La gente viviendo en casas de campaña en la calle Oregón, Nueva York, que tiene un crimen que está fuera de control y que su economía está en el suelo. Yo no sé de dónde saca el licenciado Batista las estadísticas para decir que 32 de los 33 partidos son de los tres estados son republicanos. Eso es totalmente falso. Y en cuanto a esto, como termino, me ha dado la razón. Todos los logros de los llamados demócratas son todos mantengos. Es mantener la gente bajo el yugo del estado y sobre todo el partido del racismo y de la esclavitud y del club club clan es el partido de muta. Eso está claro. Licenciado Steven Batista, que se repita. Gracias, licenciado Michael Corona. Dios me los cuide. Gracias a usted. Será el próximo martes nuevamente aquí en Demócrata y República. Pausamos y regresamos. Esto es directo al punto, amigos. Salud.